Fueron parte del ente promotor del parque tecnológico y anoche, bueno, teníamos que tratar el tema de la evaluación en cuánto se van a vender los terrenos estos. Por supuesto que, bueno, el intendente hizo una propuesta y yo se lo dije al intendente anoche, esto es un escándalo ya, termina este parque tecnológico, termina en un escándalo. Porque fíjate, Karina, que él propone que se venda el terreno, los terrenos esos, a 1.875 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando de 9 dólares. Un terreno de 3.000 metros, que es lo que está planteado, hay uno de 3.000 y uno de 4.000, estamos vendiendo un terreno de 3.000 metros cuadrados a 27.000 dólares. Un escándalo. Eso es regalar la tierra de la gente de Villa General Belgrano, eso es regalar la tierra de la municipalidad de Villa General Belgrano. Yo ya lo había dicho cuando esto empezó. Fíjate un terreno de 500 metros cuadrados, en cuatro horizontes, 25, 30.000 dólares de ahí para arriba. Y acá vamos a vender 3.000 metros cuadrados a 27.000 dólares. 1.800 pesos el metro cuadrado. ¿Sabe lo que es en Villa General Belgrano 1.800 pesos? Es una pizza y media en un local gastronómico del centro. Eso es regalarlo. Para mí esto es, ya el parque ya es un escándalo. Viene con varios pasos de cómo se adjudicó, de cuando el intendente decía que las cooperativas no lo podían hacer porque no estaban en condiciones, se contrató una empresa, después el gobierno nacional le mandó 60 millones de pesos y la plata que tenía que poner la empresa para hacer la obra, el intendente le dio esa plata a la empresa para que hiciera lo que la empresa tenía que pagar. Esto ya es un escándalo. Y hoy quiere regalar esa tierra a 9 dólares el metro, una tierra que, ni hablemos de la vista que tiene, después, el compromiso del municipio o para vender el lote, con luz, con agua, con servicio de internet, con cordón cuneto, con cloaca, o sea, con todos los servicios a 9 dólares el metro. Entonces yo le digo a la gente de Villa General Belgrano, acá todos sabemos lo que vale. Que la gente de Villa General Belgrano abra los ojos, se dé cuenta que lo que nosotros venimos diciendo hace dos años, hoy vuelve a confirmarse. Estamos regalándole la tierra nuestra a gente de afuera, a empresas de afuera, a 9 dólares el metro. Y dejamos a todos nuestros productores afuera o a la gente de Villa General Belgrano. Es una locura total lo que ha propuesto el intendente de vender esos terrenos a 9 dólares el metro. ¿En base a qué se tomó ese valor? Unos informes que le han hecho unas inmobiliarias, que como yo le dije al intendente, a nuestro intendente, yo si tengo que vender un terreno, por supuesto que a esas inmobiliarias no se las voy a dar. Y si no, le digo a la gente del pueblo, bueno, vayan a esas inmobiliarias y compren terrenos a 9 metros el dólar y como las han cotizado ellos. A ver, parecería que la gente de Villa Belgrano es tonta, lo quieren tomar por tonto. Si acá sabemos cuánto vale la tierra. anda a conseguir en Villa General Belgrano 3.000 metros cuadrados en 27.000 dólares. Es una locura. Es una locura lo que quiere hacer intendente, lo que quiere regalar la tierra a ese precio. Por eso yo digo que esto viene a coronar el escándalo y la no transparencia de todo lo que ha pasado en este proceso. Es una locura. ¿Se robó anoche? No, yo no, por supuesto. ¿Por mayoría? Sí, sí, yo no y el consejo al FASCO tampoco. Porque, a ver, yo se lo planteo de la parte de la locura de regalar esto. Porque la otra ya es una discusión, pero Flavo se lo volvió a plantear anoche. Que en vez de regalar la tierra a la gente de afuera se lo regalemos a ese precio a nuestros productores. Porque, a ver, en un terreno de 3.000 metros, como siempre lo planteamos, si es industrial y tecnológico, bueno, vos dejas una parte tecnológica que nosotros siempre estuvimos acordos y votamos, por favor, que se hiciera un parque y que se diera una parte para los productores locales. Entonces, bueno, un terreno de 3.000 metros puede poner, hay una gente que quiere, que fabrica pastas acá, que bien podría hacerse una fabriquita allá. Los cerveceros, vos le podés hacer en 3.000 metros cuadrados a los 14, 15 cerveceros que tengan la propia embatalladora para uno solo, el propio almacenamiento para uno solo y no que ahora tenga todo el parramado. Y así te puedo dar muchos ejemplos de productores locales. acá el intendente dejaba afuera todos los productores locales porque no quiso aceptar esto y le vamos a regalar 20 lotes que más o menos hay ahí a 9 dólares el metro. Esto, a ver, yo quiero que la gente de Villeverano tome conciencia de lo que está pasando. Para mí esto es un escándalo, es una locura regalarle esa tierra a 9 dólares el metro, como yo decía, 1.800 pesos el metro. Karina, 2 kilos de carne, estamos vendiendo un metro cuadrado de terreno por 2 kilos de carne y así te puedo hacer un montón de ejemplos. O una pizza y media que si vos comes en el centro, una pizza vale 1.200, 1.300 pesos. O sea, una pizza y media por un metro de terreno en Villegener de Villegener de Villegener de Villegener Yo no entiendo, no entiendo qué piensa el intendente con respecto a que si cree que somos tontos en Villegener de Villegener de Villegener de Villegener No somos tontos. Acá la gente sabe lo que vale en la cosa. Entonces, bueno, o no sé qué pasará, no sé qué habrá, no sé qué pensará, pero, a ver, esto no es claro vender un terreno a nueve dólares el metro. Así que, bueno, yo espero que el intendente escuche a la gente, no escucha a nadie, ya lo sabemos, la soberbia de él, él no escucha absolutamente a nadie en el pueblo, porque vos le podés decir, le podés decir, pero no, absolutamente no escucha a nadie, bueno, y hace lo que él quiere. Y acá, bueno, quiere regalarle la tierra a nueve dólares el metro.